En definitiva, estos meses de aislamiento han sido sumamente difíciles para muchos de nosotros. Y alguien que nos comprende bastante es Kate del Castillo. Desde que comenzó toda la situación con el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, la actriz no tiene trabajo. Ahora lo que se está diciendo en medios de comunicación es que ella está haciendo todo lo posible para hacer noticia y que hablen de ella. Por esto mismo acaba de revivir su mala experiencia de su matrimonio con el exfutbolista Luis García, quien por cierto al día de hoy le va increíblemente bien. Todo, absolutamente todo lo contrario a Kate del Castillo. Este es el muro de la fama y aquí te traeremos todos y cada uno de los detalles. No te puedes perder de este video, bienvenidos. A ver, ¿cuántos meses tenemos en aislamiento? ¿6, 7, 8, 9? En definitiva ha sido una pausa extremadamente larga. Y en este caso Kate del Castillo sí que se ha visto afectada. Esta actriz no tiene trabajo ni en televisión ni en teatro, debido a que actualmente no la toman en cuenta. Y la actriz está tratando de buscar publicidad gratis. Pero ¿cómo puede obtener publicidad si no está trabajando? Pues de la manera más sencilla, reviviendo sus escándalos pasados. Kate del Castillo y Luis García se casaron en 2001. Y con sus propias palabras, la actriz ha descrito esta unión como un infierno. Kate platicó en varias ocasiones que durante esta unión, su esposo arremetió física y emocionalmente en su contra. Es por eso que después de un año y medio aproximadamente, ellos decidieron separarse. Para esos años todos dijimos, bueno, ya le pusieron punto final a la historia. Ya no va a pasar nada más. Pero aproximadamente una década después, no contábamos con que Kate del Castillo iba a revelar más detalles al respecto. Honestamente, este matrimonio no duró tanto tiempo como para seguir hablando de él. Los chismes que nos dijeron en ese momento son los mismos de ahora. Pero aquí lo que asegura el canal de YouTube Chacaleo es que Kate está desesperada por llamar la atención de algún productor. Imagínate cuántos actores y actrices no existen en el mundo. ¿Cuántos actores y actrices no existen en México? Kate del Castillo actualmente vive en Estados Unidos. Y debido a la vida tan lujosa que se ha dado en los últimos tiempos, sus ahorros han disminuido considerablemente. Por lo que si ella actualmente sale en una portada de revista de circulación nacional, tal vez se puedan acordar de que ella existe. Imagínate qué tan crítica está la situación económica de Kate del Castillo, que la propia actriz aseguró que está a nada de perder su gran mansión. Esta casononona está ubicada en un exclusivo y muy refinado fraccionamiento en Los Ángeles. Y de hecho fue evaluada en poco más de 2 millones de dólares. Aquí la cosa es que si quieres una mansión, tienes que recordar que los gastos de manutención son para una mansión. Son altísimos y ahora Kate del Castillo no puede pagarlos. En su momento la actriz pensó que la fama y la fortuna eran eternas, nunca se le iban a acabar. Pero ¡oh sorpresa! Llegó este padecimiento que nos vino a sorprender a todos y cada uno de nosotros. Aquí la cosa es que si al banco se le acaban las prórrogas, Kate del Castillo se va a quedar en blanco. Ella no va a tener cómo pagarla y pronto podría salir a la venta para recuperar su dinero. La desesperación de Kate del Castillo ha sido tal que ya está pensando en volver a vivir a casa de sus papás. Mientras que del otro lado de la moneda, el comentarista y exfutbolista Luis García está viviendo la misma vida, totalmente diferente a la de Kate. La vida está llena de coincidencias y mientras Kate del Castillo está a nada de perder su mansión, Luis García y su familia acaban de comprar una casa valuada en poco más de un millón de dólares. En esta casa están viviendo Luis García, su esposa y sus hijos pequeños, quienes están disfrutando del dinero de su papi al máximo. A pesar de que la propiedad de Luis García se encuentra en la Ciudad de México y la de Kate en Los Ángeles, el exfutbolista no tiene nada que pedirle a Kate del Castillo, ya que tan solo la casa de Luis García sí es de él, mientras que Kate se la debe al banco. Últimamente Kate del Castillo afirma que su matrimonio con Luis García fue lo peor que le sucedió en la vida. Aunque si lo vemos monetariamente hablando, Luis García está mucho mejor sin ella. ¿Será que la propia Kate del Castillo se dio cuenta de esto? Y por eso quiere aprovecharse del escándalo que vivieron hace poco más de una década. Este fue El Muro de la Fama. Dime aquí abajo en los comentarios todas tus opiniones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.